Por delincuentes. Podía ahumar, con guitarra de palo y el grupo no era tan malo, pero pa' mí fue peor, que pisar un pino en un ascensor, ya que me entra la fatiga, ay eso ha sido de humarme la oliva, pero la niña mira el petardo, ya luego me mira a mí. Pero la niña mira el petardo, ya luego me mira a mí. Me estábamos creando como estábamos tocando, pero en el fondo me reía, pensando que llegaría ese día la alegría en que yo me reiría. Ese día ya ha llegado, ya que estoy descojonado, yo escribiendo esta canción, que forma parte de nuestro montón. Últimamente entre tanta gente yo me siento un delincuente, me trempano, no me dan la mano, me siento señor gusano. Con bata de parquillo cada maestrillo tiene su librillo, pero mi libro no tiene na', no tiene na', no tiene na', no tiene papel. Ese día ya ha llegado, ya que estoy descojonado, yo escribiendo esta canción, que forma parte de nuestro montón. Quisiéramos comer en el McDonald's, pero nos falta pasta calle en las calzonas, pero la niña mira el petardo, ya luego me mira a mí. Pero la niña mira el petardo, ya luego me mira a mí. Pero la niña mira el petardo, ya luego me mira a mí. Pero la niña mira y el petardo, ya luego me mira a mí. ¡Vale ese delincuente!